El papo le falta criterio y desde atrás me está mirando serio Tengo que encontrar la manera de entrarle a tenis sin calentar demasiado tiempo porque eso me cansa En el momento, sin calentar demasiado tiempo Y a todos les falta el aliento para ganar sin usar el viento En el momento correcto, preciso y directo ¿El robaleno se maneja como un club o como un edificio? ¿Cómo decís? Es como un edificio porque somos los reyes de este oficio Sin preste por la calle es correcto y sin vicio Sin aviso Sin aviso, es un vicio Es un visionario en el ejercicio Me sacaste de quicio De quicio Yo me mandé bien vos No, no Perfecto Bien mami Bien Genia Bárbaro La raza el lejito Dele a usted nomás Más esfuerzo Tenía que hacer esfuerzo No hay quien ponga esto Bien Ahí te moviste lo que Mira lo que hiciste Va Bien Te deja hacer esto Salir para atrás Apoyarte Si Impegamos El Me quedo acá, knifo ¿Me voy a dar un poco? Si Te voy un poco Me quedo acá de mí o me voy? Me quedo acá de mí o me voy? Peque está bien Estoy mirando acá de mí o me voy? Está bien, está bien ¿Está bien? Sí Es tipo Con eso arriba Es así ¡Así! ¡Bien! ¡Bien, Sophie! ¡Bien, Sophie! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Casi la empuja! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien, Sophie! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenísimo! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Buena bola! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Sophie! ¡Genia! ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen tanto! ¡Ah! ¡Bien! ¡Agarrada! ¡Va, mamá! ¡Va una bomba! ¿Te asegurás que te querés parar ahí? ¡Más atrás! ¡Bien! Hay mucho jolgorio, mucha alegría ¡No jodales! ¡No jodales! ¡No jodales! ¡Qué espacio! ¡Va, va! ¡Va! ¡Buena, buena, buena! ¡Va! ¡Va! Después de lo que comemos, ¿eh? ¡Va, va! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Buenísima! Corre malo esta Esta es buena ¡Ah! ¡Ah! Se van a ir a buscar todas. Es grande y... ¿Dónde más? No, 40.000. Los que me vienen mirando atrás de todo ahí. ¡Ya! ¡No! ¿Qué estás ahí? Comiendo el terramoto. Comiendo el terramoto. ¡Ah! ¡No! ¡No, Santiago! ¡Voy! 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 ¡Nada! ¡Voy! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Voy! ¡No, compañera! ¡Eh! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta es nuestra! ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Qué metido! ¡Ay, bueno, ay, bueno!